Desde tempranas horas, el Instituto de Conservación Forestal ubicado en la colonia luciana de San Pedro Sula, lucía abarrotado, esto por ciudadanos que buscaban registrar a sus animalitos. Es que dicen que es para controlar, porque quieren que los agarran para maltratarlos, los matan. ¿Cuánto tiene que pagar usted por su animalito? 350 parece. ¿Y hace cuánto usted tiene ese periquito de allá, Dorita? Mire, la dueña de las veña hace como 12 años que la tiene. Es como 12 años. Sí. Pero hasta ahora viene a pasar esto, que les toca. Ahora pasa eso. Que mire, le voy a decir algo. Es que no solamente es el costo de los 350 lempiras. Esta gente viene de largo. Aparte de eso hay que sacar fotografías. Aparte de eso hay que pagar taxi. Aparte de eso hay que volarse todo el día aquí. Esta vueltecita le sale como de mil lempiras por tener un animalito aún en la casa. Y si usted puede ver, la gente que está aquí, la mayor parte de ellos son gente adulta, gente de tercera edad, que tienen sus animalitos, que le hacen compañía. Y por el temor a que se los vayan a quitar, porque esa es la amenaza que están imponiendo, que se las van a quitar, ellos vienen a hacer estos trámites. Realmente, como le digo, ese es un abuso más. Un abuso más de este gobierno que realmente no sé hasta dónde nos va a llevar. Por su parte, el encargado de dicho lugar indica que dicha situación se realiza con un solo objetivo. Ese es lo que se está cobrando es por un registro, un registro por ave. Y el registro por ave anda alrededor de 358 lempiras con 60 centavos. Ese registro es un pago único, un pago único. Acuérdense que el Instituto de Conservación Forestal, por ley, es el encargado de velar por lo que es el cuido de la vida silvestre. Entonces, lo que pretendemos es asegurar de que esas aves que se encuentran en cada uno de los espacios familiares, pues se les dé el debido cuido, el debido mantenimiento. Y por parte de nosotros, también en el mismo espacio que se da el registro, se les dan las recomendaciones pertinentes a cada una de las personas. La misma estaría terminando mañana. Y si usted tiene un animalito silvestre, puede ir en un horario de 7 de la mañana en delante. Y tiene que llevar fotos de perfil de su animalito, así también el dinero, que ronda entre los 360 lempiras. Con el apoyo en cámara de Héctor Mengibar, les informó Román Paz. Porque cuando la noticia trata Canal 6, siempre es primero.